En pelotero Luis Barrera ¡Abarica! ¡Y ya se ponchó! Se va a estrenar Steve Moyers Este es el primer ponche que consigue El hoy relevista de los Diablos Está creciendo la cadena de retirados Ahora son cinco Y con los piratas en su juego once ¡308! ¡Suin! ¡Abarica! Perdió la pelota Briseño Y ya mejor la va a guardar Este es el auténtico ponche corrido Habrá que darle el beneficio del chocolate a Steve Moyers Sin embargo el corredor se va a envasar Y aquí lo peor es que quedó maltrecho José Briseño Debe ser un Wild Beach La pelota picó antes de llegar a la mascota de Briseño Que se está doliendo Llegó muy rápido Uno de los trainers de los Diablos Ya también va Armando Cabrera ¿Cómo ha batallado? Marcelo Gómez fue el primer trainer Que llegó a ver al catcher de la pandilla escarlata Y a ver si podemos detectar en dónde viene el golpe Ah, pues ahí es Por Sergio Romo ¡Abarica! Y ya se ponchó Pues ahí esconde ponches para Steve Moyers Y se queda uno en base No hubo carrera Baja la cortina y después de dos y media De toda la organización de Azulejos de Toronto Viene para home El de Connecticut Amaneca Alford Está ponchado 420 y 71 hits Roby Cano Aquí viene para home Amaneca Alford Lo toca José Briseño Cae el segundo out De esta manera encuentra sintonía Lemao Después de De los problemas que había Acusado Vemos ahí la reiteración Vino con la mariposa Abanico Licheo sin velo Este año ha pasado que era un inamovible Este año ha tenido algunos juegos De descanso Aquí viene para home Alemão Abanico Céspedes Está ponchado Dos ponches consecutivos Para Antonio Alemão Venezolano Encantaron el tercero Buen picheo Edwin Fierro Dormilón Y ya cayó El primer out Pues no Dormilón No Más bien traeramos Pues de Bo Jackson De Deion Sanders Irremediablemente Ahí están Las intenciones Pero que Lo mandan finalmente A descansar Al dog out Contrariado Confundido Y ponchado El swing A ese Picheo Que venía adentro Agustín Un out Bien importante Y al final Se le sale la Pelota Lo que sale muy bien Es el picheo Aquí Sin velocidad Abanica Ricardo Céspedes Se puncha Por segunda ocasión En el juego Ya van dos Para Tomohiro Anrako El movimiento Ahí Un slider Irving Que en el último Momento Se rota Se quedó Medias Y se lo cantaron Ponche Sin tirarle Para Jonathan Mendoza Arranca bien En su relevo Jake Sánchez Bueno No había terminado Ningún juego En este día Pero ya Os Dead